¡Sale, Chagos! ¡Sale, Chagos! ¡Sale, Chagos! ¡Sale, Chagos! ¡Sale, Chagos! ¡Sale, Chagos! Muy buena gente, un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos a un vídeo que puede ser bastante interesante, porque el Cádiz se juega el Ascenso mañana sábado. Hoy estamos a viernes y justamente ayer, jueves, perdió el Zaragoza, bueno no, perdió el Almería contra el Girona y empató el Zaragoza. Eso ha dejado un lugar bastante bueno al Cádiz para ascender a primera solamente con ganarle al Fuenlabrada mañana, con eso os sirve y hoy pues hemos tenido unas malas noticias, aunque esperadas la verdad, y es que el Cádiz tanto el club como el Ayuntamiento de Cádiz no iban a hacer ninguna celebración oficial, así que de momento van a tomar las medidas oportunas de sanidad y tal, y van a vallar la parte donde el Cádiz siempre suele celebrar sus títulos, que es la fuente de Puertas de Tierra, así que de momento lo único que queda es mirar los alrededores del estadio que habrá un ambientazo brutal, la gente verá el partido, aunque es en abierto, es en Gol TV, pero seguramente la gente lo verá en los bares y habrá un ambientazo impresionante. Así que en este vídeo lo que quería comentar era más o menos como veía yo el tema del ascenso, creo que lo tiene en un partido bastante complicado, que es el Fuenlabrada, que está ahí para entrar en playoff, ha tenido una mala época con derrotas y empates pero la verdad es que después del parón ahora del coronavirus, en esta nueva liga, por así llamarlo, está teniendo un papel bastante, bastante bueno así que no sé si mañana ganará el Cádiz o no, si no gana tendremos que esperar a que pierda el Zaragoza el lunes creo que es, o el domingo así que las posibilidades de ascenso son muy buenas, porque solamente con sacar un punto del Cádiz sí que ascendería. La posibilidad de ascender en casa la verdad es que es una idea espectacular y que si saliese bien sería histórico, no solamente por un ascenso 15 años después a primera división, porque recordemos que el último ascenso fue en 2015, o en 2015, en 2005 perdón, y la verdad es que el tema del coronavirus no sé yo cómo será, no sé, será una celebración bastante rara, bastante peculiar, que solamente tendrá esa oportunidad de celebrarlo, tres equipos, uno de ellos es el Cádiz y ya después está la lucha del Zaragoza, está el Huesca que seguramente ascenderá directo, el Almería, el Rayo, el Girona, el Elche, incluso el Fuenlabrada, que en caso de ascenso del Fuenlabrada sería una bestialidad, ese cambio de segunda B a primera, al igual que hizo el Mallorca, sería algo también histórico, pero bueno yo creo que lo histórico histórico realmente es por el tema del coronavirus, que no haya celebraciones después de un ascenso tan increíble como va a hacer el Cádiz, que de principio a fin ha estado líder, es algo que se veía venir, pero bueno aquí la afición del Cádiz no nos fiábamos ni un pelo, estábamos muy top, pero cómo fiarte de un equipo que siempre la segunda vuelta decae, y es lo que le ha pasado al Cádiz, lo que pasa es que el Cádiz ha tenido muy buena suerte en este final de temporada con pinchazos de Almería, de Huesca, de Zaragoza, de Girona, han habido muchísimos pinchazos a la misma vez que el Cádiz, así que eso le ha venido bastante bien, pero bueno ahora tenemos el ascenso a tiro de piedra, lo tenemos ya para mañana, que quizás no asciende mañana, quizás el Cádiz pierde mañana, pero quizás el lunes pierde el Zaragoza y ascendemos igualmente, o quizás ya es el fin de semana que viene, que creo que es el viernes la liga, es la groñada completa, que juegan todos los partidos a la misma hora y el mismo día, quizás asciende ahí, no lo sé. De todos modos este vídeo, no sé qué formato tendrá, no sé si será un vídeo de dos días solamente, de hoy y mañana, o quizás es hoy, mañana el ambiente y quizás el ascenso es el domingo, o quizás el ascenso se pospone para el viernes, sinceramente no lo sé, no sé cómo va a salir esto, pero espero que os guste, y si os gusta pues le podéis dar like y os podéis suscribir. Lo único que sinceramente espero de esta celebración es que la gente no se le vaya la cabeza, que lo celebre consecuentemente con la actualidad, con lo que hay del coronavirus, y que espero que esta celebración se lleve a cabo con unas distancias de seguridad óptimas, con cada uno su mascarilla, que no hace mal a nadie, a mí por ejemplo se me empañan mucho las gafas, pero bueno, ahora como estoy por ejemplo en bici, no tengo que llevar la puesta, pero sin duda mañana, en cuanto salgamos a la calle a celebrar el ascenso, ya digo, si no es mañana, será otro día, pero seguramente ascenderá el Cádiz, sea el día que sea, yo saldré con mi mascarilla, con mi camiseta del Cádiz, y tan ricamente. ¡No ha tardado tanto! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!